Confío enormemente en la escuela, porque la profesionalidad de los docentes ha hecho que siempre estas cosas funcionen en la escuela, porque hay autoridad, porque hay expertise en el manejo de los alumnos, porque queremos que tengamos, tener presencialidad, entonces los cuidamos. La escuela es probablemente el lugar en esta sociedad de mayor cuidado para niños y jóvenes. El ministro de Educación confía en la capacidad del sistema educativo para un retorno a clase seguro, y precisó que ya comenzó el operativo de vacunación a docentes mayores de 60 años. En esta primera etapa, con las dosis que han llegado a Córdoba, que son las que el país obtuvo, así que vamos a vacunar a los docentes con más de 60 años de edad, que es el grupo prioritario, el grupo de riesgo. Para el caso de la provincia de Córdoba, son algo así de 2.095 docentes, 1.390 de la ciudad de Córdoba, el resto son del interior, así que se empieza por ese grupo, al igual que se ha hecho en el sistema de salud. Cuando vayan llegando más dosis, continuaremos con la vacunación al resto. El regreso a clases, ¿cómo va a ser? ¿Habrá un tratamiento especial para los alumnos de los últimos cursos? Así es, ese ya es tema nuestro, el 19 de febrero, para aquellas escuelas que no hayan concluido el ciclo lectivo en diciembre del 2020, van a tener el 19 de febrero el regreso de alumnas y alumnos de sexto grado, sexto año o séptimo si es una escuela técnica, para concluir el ciclo lectivo entre el 19 de febrero y el 31 de marzo. Junto a ellos, hay grupos de otros cursos, de otros grados, de alumnos que necesitan algún fortalecimiento o la apropiación de algunos contenidos que no se pudieron dar en el 2020. Bueno, esto que lo tienen identificados los docentes de cada escuela, los equipos directivos, van a ir convocando a estos alumnos para que también se sumen a un proceso de apoyo el 19 de febrero. Bueno, el regreso para el resto será con la modalidad dual, presencial y virtual. En principio, lo que es la generalidad del sistema, va a ser un reingreso gradual a partir del 1 de marzo para el nivel inicial, primario y secundario, o sea, la educación general obligatoria. Y también va a ser para la mayoría de las escuelas un sistema de alternancia, un grupo de alumnos las semanas impares, el otro irán a la escuela. Y el otro grupo de alumnos va a ser educación remota. Y los que les toca la semana par ir a la escuela, bueno, hacer toda una rotación. Puede haber algunas escuelas que tengan mayor presencialidad, por ejemplo, escuelas rurales de pequeños grupos de alumnos y buen espacio físico, podrán tener más del 50% de presencialidad que va a tener el resto. O escuelas muy grandes con edificios muy antiguos que a lo mejor tengamos que organizarlos, como lo planteó el Ministro Trota, con no menos de tres días a la semana. ¿Cómo será el tema de, por ejemplo, en una cuestión puntual, el ingreso de los chicos al colegio? ¿Se va a escalonar para que no se agolpen los padres en la puerta? Así es, no podemos tirar por tierra el esfuerzo de que en el grado, en el patio, mantengamos el distanciamiento y no prever de que los chicos haya una aglomeración. Así que eso lo van a informar las escuelas, cómo van a ir recibiendo a los chicos y a los horarios con un margen para que se pueda mantener el distanciamiento. ¿Cómo va a actuar cada comunidad educativa cuando aparezca el caso de algún docente o algún alumno con COVID? ¿Se va a cerrar el curso? ¿Se va a cerrar el colegio? ¿Cómo se va a instrumentar? Bueno, va a depender. Por eso se organizan burbujas estables, grupos de alumnos que no se están intercambiando todo el tiempo. ¿Para qué? Para que si hay algún infectado dentro de esa burbuja, lo que pasa a un proceso de aislamiento y control del sector de salud es la burbuja. O sea, todos los que integran esa burbuja. El resto podrá seguir con actividad.